Que la condena, por lo menos acá en Tucumán, es histórica, no hay otra condena que haya llegado a los 50 años. Pero, ¿por qué 50 años para este violador, jueza? Buenas tardes, mucho gusto a todos. Bueno, 50 años porque fue una causa realmente estremecedora y la personalidad de esta persona traída a juicio era realmente malvada, podría decirse, aunque no sea muy jurídico el término, porque repetía su modus operandi, repetía siempre el mismo perfil respecto de las víctimas y hemos tomado una fórmula que nos permite el código penal de acumulación aritmética de las penas con un máximo de 50 años. Técnicamente nos avalan convenios internacionales, todos en defensa, de evitar casos contra la mujer, de violencia, de discriminación, de agresión sexual. Y tenemos en cuenta específicamente que esos convenios que obligan al país como poder político a tomar medidas y lineamientos activos para evitar los casos de violencia de género, también nos habilita y nos obliga a los jueces a imponer penas severas por cada delito. En este caso, esa es la respuesta a lo que vos estás preguntando. ¿Por qué tantos años? Porque fueron muchos delitos, todos gravemente ultrajante, todas eran niñas. Él se aseguraba y les preguntaba si eran vírgenes, incluso para que den con el perfil de lo que él buscaba. Y en este caso, esta convención de Brasil, muy conocida, el convenio de Belén do Pará, nos indica a buscar esa pena máxima por cada delito. Federico, te están escuchando, te están escuchando las juezas, por si les preguntan algo. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. José recién nos decía que fueron ocho las víctimas que se animaron a denunciarlo. ¿Existe sospecha de que las víctimas pudieron ser más, en tal caso, que ocho? Tenemos fuertes sospechas, lo que no fue tenido en cuenta para la sentencia, pero sí creemos, con toda certeza, debe haber habido más, porque el número de causas denunciadas y traídas al juicio por un periodo de tiempo tan corto, no tendría ninguna razón de haberse, digamos, interrumpido de parte de esta persona, que tenía como un ritmo acelerado de comisión de delitos. A ver, doctora, se lo pregunto a usted o a su colega, digo, 2005, estamos hablando de estos, por lo menos estas cuatro acusaciones, estos delitos aberrantes, pueden haber sido más. ¿Por qué recién se lo juzga ahora, 14 años después? Sí, lo que pasó es que el imputado se dio a la fuga, es decir, estaba prófugo, es decir, cuando se fijó la fecha de audiencia, no compareció a juicio, y bueno, estaba prófugo, estaba con orden de captura, con rebeldía, y bueno, en cuanto fue habido, se lo detuvo, se dictó la prisión preventiva y se fijó la fecha de audiencia. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo se lo detuvo, doctora? Bueno, con el resultado... ¿Cuándo se lo detuvo? Hace un año. ¿Hace un año? Hace un año aproximadamente. Bueno, se terminaron de producir las pruebas y se fijó la fecha de audiencia, bueno, con el resultado que hoy conocemos, que es una condena a 50 años de prisión. Sí. Paula García tiene una pregunta para ustedes. Sí, ¿cómo les va? Quería preguntarles, en qué momento, digamos, se gesta esta denuncia? ¿Cuándo las nenas, cuando hacen la denuncia, eran menores? ¿Fue, digamos, cuando ocurrieron los hechos? ¿Se animan después de varios años? Hola, Paula, buenas tardes. No, las denuncias fueron hechas de inmediato. Ajá. Cada nena tuvo, en ese momento, la compañía de sus progenitores, todas eran menores, incluso la mayor de todas las menores no llegaba a 18 años, y esa denuncia inmediata, incluso con las nenas recién lastimadas, es lo que posibilitó contar al día de la fecha con 4 ADN, con un porcentaje de compatibilidad mayor al 99,9%. Qué importante eso. Si las denuncias, por ejemplo, si hoy hay gente que ve a esta persona condenada en fotos o en los medios, y se presenta, sí, va a poder denunciar, obviamente, pero no vamos a contar con un material genético que es una prueba irrefutable. ¿Por qué sería importante, en todo caso, doctora, denunciar? Una víctima puede decir, bueno, yo la verdad que ya está, ya no me quiero volver a exponer, esto pasó hace mucho tiempo, fue muy doloroso, atravesó mi vida, ya a este hombre lo condenaron a 50 años. ¿Por qué sería importante animarse ahora, que nunca es tarde a denunciarlo? La lucha contra la violencia de género, contra la violencia en cualquiera de sus formas, tiene que nacer desde la sociedad. Lamentablemente, la justicia actúa cuando ya están cometidos los delitos y los daños a veces son irreparables. Entonces, la convicción de que toda persona que denuncia un hecho está ayudando a que las fuerzas de prevención, la policía criminalística y posteriormente la justicia actúen, está jugando a favor de una sociedad más sana. Esa es la importancia de hacer la denuncia. Qué dolor para las víctimas haber esperado 13 años, haber pensado después de 13 años que lo suyo, porque ellas son todas mayores, tienen alrededor de 30 años estas mujeres, haber pensado que nunca se iba a hacer justicia, ¿no? Y que ahora sí, digo, qué reparador para ellas en algún punto, ¿no? Sí, bueno, es dable de destacar precisamente que, bueno, que todas estas mujeres que fueron niñas y que ahora ya son mujeres que rehicieron su vida, tuvieron la valentía de presentarse al estrado, de declarar, sus relatos fueron desgarradores, fueron muy claros, de poder hacerlo público, ¿no? De animarse a declarar, porque sin su testimonio no hubiera sido posible, digamos, llegar a esta condena, tan ejemplificadora y tan proporcional al grado de culpabilidad, ¿no? De los hechos que cometió esto. Pablo, le quería hacer una pregunta, pero a propósito de lo que está diciendo, este hombre no sale más de la cárcel. Digo, 50 años son a cumplir, porque uno después dice 50, pero buena conducta, y después, y resulta que de acá a 15 años este hombre está fuera. Bueno, no es así. En realidad, bueno, se tiene en cuenta la ley anterior a la reforma, la 24.660, que cuando se cumplen las dos terceras partes de la condena, empiezan, digamos, con el sistema progresivo de libertad condicional. Todo esto depende, por supuesto, de su buena conducta y, bueno, de los informes que se presenten por parte de la unidad penitenciaria. Pero bueno, ya existe una nueva ley que a partir de 2017, que los abusadores sexuales no van a ser pasibles de ese beneficio de la libertad condicional. Yo quería hacer hincapié... Si es muy importante que se lo sepa también. ...en algo que ustedes explicaron de por qué los 50 años. Digo, y esto porque uno a veces escucha a tantos jueces que dicen que no tienen elementos para condenar a tantos años una persona, estos jueces que son tan garantistas y que piensan muchas veces más en el delincuente que en la víctima. Digo, ¿qué características especiales se tienen que dar para poder llegar a una sumatoria de condenas? Por supuesto, más de un delito, imagino, más de una víctima. Pero, digo, para entender qué potestad del juez aplicarla y no que no está la herramienta en el Código Penal. No, está establecido expresamente en el artículo 55 del Código Penal, que habla del concurso real, es decir, que son varios hechos delictivos con varios resultados. Y lo dice expresamente el Código, ¿no? Que el mínimo va a ser el mínimo mayor y el máximo va a ser la suma resultante de los máximos en tanto y en cuanto no exceda los 50 años. Es por eso, y teniendo en cuenta, como yo les explicaba recientemente, el grado de culpabilidad por parte del autor, el tribunal decidió por unanimidad aplicar esa pena mayor. Que en realidad, haciendo la suma aritmética, daba más años. Daba 60 años, pero la ley nos permite llegar hasta 50 años de prisión, que estimamos y entendimos que era la pena adecuada para los hechos aberrantes que fueron juzgados y probados de una forma fehaciente. Sí, 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 con ADN. Le puedo agregar que procesalmente estos ocho hechos hayan llegado juntos en una misma causa, como lo que, digamos, en otras áreas como derechos humanos se llama megacausa. Esa circunstancia procesal no puede actuar por sí sola como una ayuda hacia el victimario. Porque entonces sería que tenemos un límite como de un delito cuando en realidad fueron muchos más.